¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy DJ Cometa, muchísimas gracias por venirte acá a YouTube a ver mi video Y bueno, ¿qué hago en mis ratos libres? Te preguntarás, ¿qué haces en tus ratos libres cuando no tienes trabajo ni nada que hacer? ¿Qué haces, no? Bueno, primero que nada, pues siempre checo mis responsabilidades, mis obligaciones, ya sabes, lo de día a día, lo tengo que hacer sí o sí Y ya cuando me queda un poquito de tiempo libre, pues realmente a mí me gusta muchísimo, primero que nada, me gusta mucho la música, como ustedes saben, como ustedes saben, como ustedes saben ¿Sí sabes o no sabes? Bueno, sí, sí, sí sabes, y si no sabes, pues te digo, ¿no? Aunque se debería de considerar como trabajo, ¿verdad? No como ratos libres, no sé Pero sí, me gusta muchísimo la música, me gusta producir, me gusta hacer sonidos diferentes todos los días y así Entonces yo pienso que eso es lo primero que hago cuando pues tengo un ratito libre, algo que no tengo nada que hacer Ahí estoy pegado a la computadora, moviéndole acá Otra cosa también que hago durante mis ratos libres, pues bueno, disfruta mi familia Porque como ustedes saben, los días no, disfrutamos de la familia los fines de semana Entonces entre semana o cuando tengo rato libre, pues bueno, voy con ellos, salgo a comer Vamos aquí, allá, no sé, alguna diversión, algo así Eso también, pues ratos libres lo paso con la familia Y bueno, también otra cosa que también hago en mis ratos libres, bueno, tengo varios instrumentos aquí en casa Entonces me pongo a practicarlos, ¿no? Me gusta mucho tocar la guitarra, el piano Estoy viendo tutoriales de, pues bueno, de cómo seguir practicando y aprendiendo más, más, más cosas en unos instrumentos Como ustedes saben, la música no me deja en paz, ¿no? Y bueno, otra cosa también que me gusta mucho es conocer personas Me gusta mucho ir a conocer personas, ¿no? Saber cómo piensan, los diferentes puntos de vista que ellos tienen, etcétera, etcétera, etcétera Y bueno, yo creo que sería todo en mis ratos libres Realmente no es mucho, pero bueno, ahí espero que les haya entretenido un poquito Yo soy Diego Cometa, muchísimas gracias Me ayudaría mucho si me das un like, si te suscribes aquí a mi canal de YouTube Eso me ayudaría mucho, pues no es obligatorio, ¿va? Pero pues si puedes, si quieres, me puedes dejar ahí un like y suscribirte Muchísimas gracias, deja un comentario para ver si te gustó, ¿no? Voy a seguir haciendo más videos, espero que esta próxima semana Cada semana a lo mejor vas a tener un video Espero que sí, espero que sí Amén, adiós